Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy estamos aquí para mostraros el mazo con el cual estoy jugando yo mis partidas clasificatorias. Es un mazo en el cual he incorporado algunas cosas de las cartas nuevas y también os quiero mostrar las interacciones que hay con los mazos que están actualmente jugándome mis rivales. No estoy podiendo jugar mucho tiempo por razones de trabajo, como ya sabéis, pero el poco tiempo que estoy jugando he intentado masterizar al máximo un mazo y hacerlo compatible contra cualquier rival. Así que os voy a mostrar un mazo que es muy eficiente contra prácticamente todo lo que existe y entonces, aunque es muy personalizado porque es el mazo que he enseñado para mí, para mi forma de jugar, probablemente cualquiera de vosotros pueda jugar con él y sacarle el máximo partido si sabéis cómo aprovechar al máximo sus posibilidades. Así que sin más dilación os voy a mostrar el mazo. Es un mazo de clerical, como ya habréis podido imaginaros, porque yo soy un jugador de clerical. Es bastante asiduo, es mi main, es la clase que más me gusta y aquí tenéis el típico mazo que ya conocíais, el mazo de arbolitos de clerical. Pero tiene algunos añadidos, tiene una carta para exigir por aquí, tiene a Kirito, en el cual vamos a hablar largo y tendido de él sobre cómo interactúa, cómo se puede jugar alrededor de él también y obviamente todo lo que ya conocíamos. Tenemos todas las cartas de natura, tenemos el guía del páramo, la monja, muy importante esta monja, si la usamos en turno 4, a veces habrá que no jugarla de otra forma para sacar el máximo partido y jugar en turno a no tener demasiadas cartas en la mano para que no se nos caigan con la chef y con Melfi. Ahora bien, vamos con las partidas que como podéis estar viendo ahora mismo en las repeticiones que tengo, me ha ido bastante bien en las clasificatorias, sinceramente, y voy a mostrarles esas dos partidas que son las que creo que son más descriptivas de cómo va el mazo. Actualmente, como podéis apreciar, hay muchísimas partidas que tengo contra Dimensional, otras tantas que tengo contra Dracónico y hay mucha gente que experimenta con el mazo de Rúnico. No les está saliendo muy bien, pero experimentan con él. También tengo algunas partidas contra Forestal, pero se deciden tan rápido hacia un bando o hacia otro que no se le puede sacar partido para un vídeo. Así que vamos allá primero con la partida contra Dracónico. Dracónico es, a la hora de mentalizarse cómo jugar contra ellos, hay que pensar que hay que jugar contra Dracónico con toda la agresividad que puedas, como si juegas contra el mazo de Rúnico que tenemos actualmente de la tienda esta, el artefacto, el amuleto, que cuando juegas cartas te devuelven mana si no tienes ningún combatiente y hace daño constantemente a la mesa, a la cara, etc. Son mazos que van muy a tarde en la partida. Entonces tú tienes que aprovechar la agresividad que tiene este mazo para poder avanzar. Aquí podéis ver que yo con la mano que me he quedado voy segundo, entonces me puedo permitir tanto el ratoncito como el mana. El mana es un sustituto de la campana a términos de comienzos de la partida. Y viendo que ya tengo el guía del páramo ahí, no voy a jugar arbolitos hasta que lo juegue a él. Es Dracónico, por lo tanto es bastante normal que ellos me jueguen el guía del páramo. Así que no hay ningún tipo de preocupación, yo le repito con lo mismo. Podría haber jugado arbolito más meorosquen, pero es que teniéndolo a él es bastante mejor. Ya empieza ahí a robar cartas porque una de las carencias que tienen algunos mazos es que se quedan con pocas opciones. Así que la chef es muy importante en turno 3, sobre todo si tienes tú la iniciativa en la partida, que es este el caso. También el hecho de que me ha matado al millón me permite jugar a mi aursquen y el ratón este. Porque este ratón es muy importante con el tema de tener dos amuletos y es que gana asalto. Y tener la agresividad es bastante destacado. También tenía dos opciones, que era o matarle al 1-2 por si me podía matar con el tiranus aureus como habéis visto. O si jugaba a otro combatiente y le hacía un pinchito con la llama de desprecio. Yo decidí pagar a la cara, aunque al final no me salió de todo bien la cosa por lo que habéis visto ahora mismo. Porque él tiene la capacidad de curarse de dos, como todos ahora mismo con la carta neutral. Viendo que es dracónico, voy a ir súper agresivo. Este mi aursquen sé que no va a durar en la mesa, porque el siguiente turno suyo es el turno de evolución. Así que voy a gastar todos los recursos que tengo en él. Tengo también a una Melfi, tengo otro árbol en la mano. Por lo tanto, no hay ningún problema en volver a recuperarme la mano. Obviamente, este es el turno más fácil que tiene él. Y juega un Valdein con evolución. Muy normal que jueguen a Valdein con evolución por si tienen otro Valdein después. O ya directamente por tener el amuleto en la mano. Y aparte de que Valdein se convierta en un 6-6 con golpe letal. Por lo tanto, es bastante difícil lidiar con él. Melfi, por ejemplo, es la única opción que tengo ahora mismo para poder enfrentarme a él y que me salga rentable. Porque ella, al golpear, tiene recuperación de manas. Así que ahora vamos a aprovechar al máximo eso. Primero jugamos un arbolito para que te invoque el ratón. Y una vez el ratón ya está en juego, ella tiene la habilidad de que al jugar árboles, él crece. Así que no pasa nada, perdemos a Melfi, pero recuperamos el mana para poder hacer esto. Y que el ratón crezca un poquito. Ya son 2-2. Seguimos robando cartas, muy importante. Aparte de que estamos rompiendo amuletos, tanto para Kirito como para Anies. Que Anies, al fin y al cabo, es nuestra mecánica de victoria final. Ha jugado en turno 6 a Shiva, pero no la ha evolucionado. Esta jugada no la comprende, por mi parte de mi rival. A lo mejor es porque quería guardarse la evolución para otra cosa. Pero no me parece la cosa más eficiente del mundo. Aquí yo también he hecho una cosa un poco extraña. Porque me he encontrado con esto y digo, pues mira, ya que tengo la carta de exiliar, voy a exiliártelo y me dejo un Kurt vivo. Que Kurt es bastante molesto. Ya tiene que el otro tener otro Valdein, como es este caso, para poder evolucionarlo a él. Bajarle 2 de coste a la que ya tenía 2 de coste reducido y poner la coste 0. Y hacer el combo completo. Era la peor opción que me podía jugar. También podía jugar un Tircidator sin matármelo directamente rompiendo el árbol. Pero esta es la peor de todas las opciones que me podían haber jugado contra mí. Aparte de estar rompiendo un árbol porque le sobra humana. Entonces, ahora estoy en una situación comprometida. Porque además este ha crecido. ¿Qué podemos hacer? Pues jugar a Kirito. Kirito en turno 7 es uno de los mejores combatientes que tenemos. ¿Por qué? Porque, fijaros, no ha tenido mucha actividad con los amuletos. Sin embargo, ha pegado de 4. Esto, junto con el Miarosken, ya tengo 2 amuletos en mesa. Así que el ratoncito este puede entrar con la opción de pegar al Baldin. Y pierde un bicho bastante potente, aparte de que ha sido su última evolución. Y mientras tanto, que tengo a un Kirito 5-5 en mesa. Y diréis, ya, pero es que te lo puedes reventar. Sí, pero tendría que hacer un combo bastante largo para poder adquirir los 10 manás máximos. Y así que un Date que pudiera tener ahí, matármelo. Lo único que veo que puede hacer es tirar otro Shiba, que es una opción bastante buena, porque es un guardián superior a lo que es mi Kirito. Y serían dos veces el daño ese. Tengo 4 de daños por los arbolitos y 4 de daños por Shiba, que era el turno de Shiba este turno. Ahora, juguemos a Melfi, ¿por qué? Tenemos más de turno 7, entonces tenemos un montón de arbolitos que se pueden jugar. También el tener la mano reducida para poder jugar a Melfi cómodamente es importante en algunas ocasiones de la partida. Y aquí, lo que estoy haciendo es hacer crecer al ratón lo máximo que pueda. Y vamos a utilizar a Kirito para poder limpiar la mesa. Ya que es mucho más importante tener un guardián que a un 5-5. Y ya rellenamos la mesa con la otra Anies. Y esto junto con el Mjorsken ya nos aseguramos de tener 2 puntos de daño mínimo el turno siguiente. No tenemos más puntos de evolución, pero también esto es muy importante porque tenemos 3 focos de daño. Podría llegar a matarme muchos de ellos, pero lo único es que no puede limpiar todo el mismo tiempo y sabiendo que yo puedo tener otra Anies en la mano. Así que intenta hacer crecer al máximo la maldición de Valdain para matarme con ella. Recordemos, me pegó de 4. Tendría que hacerla crecer 5 veces más. Por poder se puede, sobre todo si tienes un Velociraptor. No tuvo la opción, no le salió bien, pero estuvo cerca. Para que veáis, el mazo de Valdain es un mazo que está muy arriba en la tier list, al menos mi tier list personal. Que a ver si la actualizo un poquito, ya os la traigo. Y es bastante complicado lidiar con él. Pero vamos ahora a ver el otro mazo que está destacando gracias a las cartas que han venido. De el buffo que tuvieron, de la carta legendaria, del serafín de Mercurio. La nueva carta que es la nueva legendaria que hace un daño como el de Valdain, solo evolucionándola. No teniendo que hacer un hechizo aparte. Está bastante bien. Y como podéis ver, ya hay mucha gente que me está spameando a Haruhi o a las demás del anime. A mí aún no me ha tocado la última carta, la carta bronce. La de la... justo la única que me atrae, de las tres cartas que había. Las otras dos, vale. Me han permitido convertir en viales todas las cartas duradas que tenía de las otras dos clases. Pero no pasa nada. Vemos aquí que la mano inicial no es lo mejor del mundo, pero al menos tengo curva. Y el tema de los arbolitos, pues está bien. También el tema de no depender tanto de combatientes contra dimensional es una cosa decente. Necesitaría buscarme un Kurt de una forma un pelín más rápida. Porque Kurt creo que va a ser lo más importante en esta partida. Aquí, turno 2. Importante, jugar a Mjorsken. Y diréis, ¿por qué jugar a Mjorsken ahora? Si te lo podrías tirar primero a Mjorsken y expulsar el arbolito por si te toca un ratón después. Pues precisamente por la pistolera. La pistolera es muy molesta y la única opción que tengo yo de poder matarla en el turno en el cual ella la juega. Si vas primero, es sabiendo jugar a un Mjorsken previamente. Porque el Mjorsken sobrevive y te permite hacer todas estas cosas. Diréis, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué te estás sobrecurando? Porque necesito robar. Tengo solo dos cartas en mano. Y eso es un gravísimo problema. Sobre todo si quiero mantener la agresividad que quiero contra un mazo dimensional. Dimensional, sobre todo, fijaros, me está jugando una Teal. Teal le ofrece muchísimas opciones en el mazo de unos artefactos bastante decentes. Uno con embestida y otro con guardia. Que la guardia es muy molesta para mí. Pero, fijaros, turno de evolución para él y no le he prestado nada a lo cual puede enfrentarse. Por lo tanto, su evolución se pierde. ¿La utiliza en la modestia? Sí, la modestia solo adquiere la habilidad. Pero no me va a pegar de daño durante un buen rato porque tiene que jugar artefactos. Turno 4, la monja. Muy importante la monja. ¿Por qué? Porque me deja el pajarito. El pajarito es un amuleto que durante dos turnos tengo la opción de que si me toca el ratón, sácale partido. Y, al fin y al cabo, es un pájaro que si le evoluciono, acepta la maldición de lechuza del hambre. Este ha sido un turno en el cual me he comido mucho daño. Me he comido cinco daño. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Turno 6, tenemos a Shiva. Shiva es muy, muy importante contra mazos como este. Porque, además, fijaros, tiene muy pocas cartas en la mano. Eso me está indicando de que tiene pocas opciones. No ha tenido robo. No ha tenido ese avance en el mazo. ¿Ha generado cosas en el mazo? Sí. Pero no ha tenido el robo para poder compensar la modestia. Y este es el mayor problema que tienen este tipo de mazos. Los que juegan alrededor de la modestia. Se otra T al más. Está metiendo más cosas en el mazo. Pero no está generando cosas en mesa. Ni está generando cosas en su mano. Y eso me permite jugar a mi ritmo. Otra campana que se rompe. Un montón de cartas. Y, fijaros. Ya tenemos una capacidad total y absoluta de poder avanzar en la partida. Gran árbol en la terra. Para poder hacer daño con el angelito. Tenemos otro ángel para después, por si acaso. Y hay a Kirito. Por si me llega a poner una molestia muy grande. Y así, teniendo a Kirito. Me permite jugar más cómodamente con las evoluciones. Todo ello, también he metido la máxima cantidad de bichos en la mesa. Porque era el turno del buffo de Sheeva. Y hay que aprovechar siempre que podamos ese tipo de buffos. Mugnir es una carta muy, muy buena. ¿Por qué? Al emulsionarla, como habéis visto, me quita un arbolito. Eso me ralentiza muchísimo. Y aparte, quita todas las habilidades. El ángel ese ya no tiene la capacidad de, cuando amuletos, pegar a la cara. O pegar a la mesa. Pero no pasa nada. 15 de herida. Tengo una anies. Que se puede adquirir el hechizo del hambre. Todo en el mismo turno. Boom. Revienta. ¿Por qué? Actualmente hay que mantener muchísima agresividad contra este tipo de mazos. Son mazos que van, intentan ir al late. Y tú tienes la capacidad de reventarles antes de ello. Así que yo creo que es la mejor opción. Tener este tipo de mazos para sacar el máximo partido a nuestras partidas. Para agarrar abundancia. Como podéis ver, me está yendo bastante bien. Estoy jugando también algunas partidas con nigromante. Con dracónico. Hay algunas veces que no me ha salido del todo bien. Aquí veis, hay un pequeño solar de dos partidas. Otro de tres partidas. Pero en general, está siendo bastante cómodo jugar alrededor de estos mazos. Y yo os recomendaría jugar mi mazo. Lo tenéis en la descripción, como siempre. Pero, lo que os digo siempre. Los mazos, los códigos, son ilustrativos. Son una pequeña guía de qué es lo que funciona o qué es lo que me funciona a mí. No por ello debéis copiarlo al pie de la letra. Por ejemplo, en mi mazo, como os he mostrado, solo hay un kirito. He también estado mirando a ver cómo sería con dos kiritos. Y también es factible. Con dos kiritos está bien porque no pesan en la carta. ¿Y qué podríamos quitar para meter a otro kirito? A ver, la verida no la vamos a quitar. Porque es un bicho que nos permite limpiar dos cosas. Y aparte dejándose un guardián previniendo un mirro, por ejemplo, contra otro clirical. Shiba, ni loco. Tenemos solo una copia. Y es muy eficiente si nos toca. La escritura negrecida. Aquí ya no sabría qué deciros. Porque la escritura negrecida es muy circunstancial. Sobre todo le saco partido cuando estamos jugando contra mazos de negromante. Jugando contra mazos de dimensional. Pero para ello, si fuera ese el problema de las últimas voluntades. Pues podría meter aquí a la que hemos visto ahora. La que quita las habilidades de los bichos. Así que no es tan importante la escritura negrecida. Sí, está bien por el tema de jugar la early. Pero no es tan importante. También el tema de que yo la monja la utilizo bastante. Me gusta mucho la mecánica de jugar a la monja en turno 4. Por el pajarito que me deja ahí. Y porque me permite jugar mucho más cómodamente alrededor del roedor angelical. Carta que ya os digo. Jugarla en turno 2 está bien porque te pone un arbolito. Jugarla en turno 3 si tienes la capacidad de que pegas alto está muy bien. Aunque no la tengas también porque son 2-2 que te pone un árbol. Así que está un poco complicado el manipular el mazo. Pero ya os digo que Kirito, sí. Yo lo llamo Kirito, Escarato. Pero ya veis. Es imposible que me lo quise en la cabeza una vez. Lo he pronunciado una vez. Espero no marcillaros vuestro cerebro con ello. Pero es una carta muy eficiente. Aunque cueste muchísimo jugarla. Como te vuelve el maná. Si has jugado cómodamente en los turnos previos no te llega a pesar mucho. Incluso te puede permitir el avanzar a través de tus rivales por el hecho de que pega un buen golpetazo. Ya visteis que sin haberlo cargado mucho pegaba lo suficiente para poder yo con el roedor y con demás cosas abrirme paso. Así que jugar con dos de ellos está bien. Tres ya lo vería demasiado porque hay demasiadas probabilidades de robártelo más de uno. Tener uno no te pesa. Pero tener ya más de uno sí que pesaría. Y nada. Aquí ya me despido con el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya sido el ilustrativo para poder jugar más comúnmente las clasificatorias. Recordar, ahora va a recetarse el mes. No he adquirido llegar a los 10.000 mejores del mundo para conseguir las recompensas porque tenía un poco de tiempo para jugar. Pero ya veis que mi ratito de victorias es muy bueno con este mazo. Así que os espero buena suerte. Espero que tengáis buena suerte en el siguiente mes. Y ya nos meteremos de lleno en diciembre que viene el mundial. Así que estaremos muy atentos a las modificaciones que quieren hacer en los mazos. Y si sale alguna promoción aparte de la de Haruhi. Y ya aquí me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego. Hasta otra.